Sólitos casos de cómo no se respeta la cuarentena, pero vamos a ir con una noticia de último minuto y tremendamente preocupante. Con un fallecido, aquí en la misma pieza, es el crudo video denuncia, la precaria atención de pacientes COVID-19 en el hospital de Calama. Vamos a tomar contacto inmediatamente, pero antes quiero mostrarle este video para que ponga atención, así es la denuncia. Esta es la realidad del hospital, acá tres compañeros se cerraron en una pieza, sucio, sin que nadie lo venga a ver todo el día, sin ayuda y con un fallecido acá al lado de nosotros, en la misma pieza. Con un fallecido en la misma pieza, es el video denuncia del hospital de Calama, Carlos Sistena. Nacho, es una noticia de último momento y tomamos contacto inmediatamente con Catalina de Ríos, nuestra corresponsal de 24 horas. Catalina, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos detalles de esta denuncia muy preocupante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Catalina. Informanos sobre lo que veíamos en el video, que nos impactó todo aquí en el estudio, lo que pasó en Calama. Bueno, efectivamente, este es un hecho que se registró en el día domingo, el domingo 7 de junio. Pero primero contextualizar también lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días. Efectivamente, hay un colapso en el hospital Carlos Sistena de Calama. Esto principalmente porque este hospital no solamente atiende a personas de la comuna, sino también, por ejemplo, a todos aquellos que llegan desde María Elena, desde Tocopilla, Alto Loa y Atacama la Grande. El número de personas que hay que atender es bastante amplio. Por tanto, ocurre esta situación, una denuncia que comienza a filtrarse a través de las redes sociales y que efectivamente es confirmado por parte del mismo hospital. Ellos indicando que tiene relación más que nada con la cantidad de personal que está laburando actualmente. Hay que comentar que hay un número importante de funcionarios contagiados con COVID. De hecho, el doctor que lidera todo lo que se realiza en el hospital es uno de los últimos casos confirmados por COVID. Ha entrado mucha gente también en cuarentena. Y esto ocurre en la sala COVID-2 del hospital Carlos Sistena, donde se ve a este paciente fallecido en un comunicado del hospital. El hospital reconoce la situación y junto al Servicio de Salud Regional están realizando, nos informaban algunas investigaciones internas para poder determinar si es que efectivamente hubo o no un incumplimiento en los protocolos y en el actuar de los profesionales de salud. Toda vez que el deceso de esta persona se registra cerca de las 10 de la mañana, 10 con 40 minutos, cerca de las 11 se realiza el certificado de defunción, cerca de las 12.30 recién llega a la familia al mismo lugar y a las 14 horas recién lo pueden retirar. Sí, tenemos el comunicado aquí, lo vamos a revisar contigo, pero infórmanos porque tú no hablaste el contexto. ¿El hospital, ese de Calama, es el único hospital que está atendiendo, que tú hablabas de colapso, uno habla de saturación o hay otros hospitales también que están atendiendo pacientes COVID? A ver, el segundo hospital que está atendiendo pacientes COVID es el Hospital del Cobre, que es un hospital para los trabajadores de Codelco. Pero que en esta emergencia sanitaria ha comenzado a trabajar en esta alianza, en esta red, junto a otros centros médicos. Y aquí en Calama tenemos un tercer espacio que en algún momento se habló y va a funcionar como pacientes, para pacientes COVID. Sin embargo, esta clínica, que es la clínica del LOA, no está trabajando con pacientes COVID, pero sí está recibiendo a otros pacientes de otros espacios. Y con otro tipo de patologías para no saturar tanto los espacios y también para no mezclar a los pacientes. Y está más propenso al tema del contagio del COVID. Sumemos también a esta conversación al doctor Sebastián Ugarte. Doctor, buenos días. Primero, ¿qué le parece esta situación? Porque estamos hablando de un video denuncia donde una persona acostada, alega, precaria situación, que está sucio y que tiene una persona fallecida al lado. Y todo esto, la explicación, sería por una saturación ese día en el hospital. Sí, la verdad es que lo que está ocurriendo en Antofagasta es un gran aumento de casos y específicamente en Calama es una situación aún más agobiante en términos de la cantidad de casos que ocurren. También los casos graves y también ha habido aumento de fallecidos. Y hoy día entran en cuarentena a las 10. Efectivamente. Entonces, eso obligó a la autoridad a decretar cuarentena. Se ha multiplicado la cantidad de camas, tanto en el hospital como en el hospital del cobre. Han aumentado su cantidad de camas, han generado camas para pacientes no COVID y para pacientes COVID. Y están tratando de responder. Ahora, esta situación obviamente se aparta de lo que uno ve como un protocolo y obviamente las autoridades del hospital tendrán que hacer la investigación y establecer qué es lo que ocurrió acá. No es digno que esto ocurra. Claro, aquí hablamos de saturación. La persona, el paciente murió cerca de las 10 y media de la mañana. Estamos con la doctora Pérez, que es broncopulmonar y pediatra en la clínica de expulsión. Pero, doctora, acá esto lo podríamos seguir viendo porque no hay, como se dice, no hay manos como para poder atender a los pacientes que vienen entrando y a los fallecidos trasladarlos. Lamentablemente es una situación que puede ocurrir en otros lados. Uno espera que no sea así, pero el colapso, saturación, da lo mismo como lo llamemos, es tan grande y es público y privado. Tienen que entender que también el personal de salud se está enfermando y por otro lado mucho personal de salud tiene miedo. La cantidad de licencias de personal técnico de enfermería es abismante. ¿Por COVID? Por COVID y por miedo al COVID. Porque están sobrecargados de pega. El burn out de esos pacientes va a ser, perdón, del equipo médico va a ser tremendo. El burn out de un estrés extremo, ¿no? El estrés extremo asociado a lo que uno hace de labor, de trabajo. Puede ser no solamente para el personal de salud. Y Catalina Berrión nos comentaba que había una baja importante de funcionarios de la salud. Pero ¿cuál es el riesgo, doctora, que tienen estos pacientes al estar muy cerca de otro paciente probablemente que falleció por COVID? O sea, dentro de lo malo, los pacientes que ya están en una sala COVID, asumimos que también tienen todos COVID, ¿no es cierto? Pero como se ha escuchado y se ha dicho varias veces, la carga viral también hace que aumente la gravedad de la enfermedad. Entonces están expuestos a una persona que falleció por COVID y se están exponiendo más al virus, de cierta forma. Pero por otro lado, todo lo que implica con COVID o sin COVID, que esté un cuerpo en descomposición para que lo entiendan de una forma más fácil. Ahora, qué peligroso lo que está diciendo, doctora, porque ahí se abstienen, doctor Sebastián Ugarte, cuando la doctora dice aumenta la carga viral, usted nos ha explicado en varias ocasiones que eso agrava la enfermedad. O sea, el otro paciente que hay ahí podría estar más grave. ¿Y la carga viral incluso salir de esa habitación? No, no debería salir a no ser que alguien la transporte, pero básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes ven, el hospital Carlos Sisterna es un gran hospital, es muy bonito, es nuevo, tiene gran cantidad de instalaciones. Y lo que hicieron fue adaptar todas esas instalaciones para recibir pacientes COVID. Entonces, de ser un hospital que atendía diversas patologías, poco a poco, cada lugar del hospital se ha ido transformando en un lugar donde hay pacientes COVID. Obviamente, hay pacientes que todos tienen la misma patología, todos juntos, y es la forma como se les puede atender. Idealmente, sería que cada paciente tuviera una habitación, pero los hospitales no fueron construidos así, fueron construidos de otra manera. Y en esta situación, no se va a alcanzar a construir un hospital con esas características y hay que atenderlo con esos recursos y están haciendo su mayor esfuerzo. Claro, Catalina, hay mucho contagio en Calama, hoy día a las 10, le reitero, a las 10 parte la cuarentena en Calama, a las 10 también en San Antonio. Pero, ¿qué opinan los familiares de la persona fallecida y también de los que estaban en la pieza, Catalina? Porque esta persona muere a las 10.40 de la mañana y el cuerpo se retiró a las 2 de la tarde, según el mismo comunicado del hospital. Bueno, lamentablemente, hasta el día de hoy, porque este video es del día domingo, no se ha podido dar con los familiares de esta persona fallecida, ni tampoco con nuevos antecedentes por parte de la persona que registró este video. Lógicamente, también por parte del hospital se está realizando la completa investigación, claramente porque es una situación muy compleja. Como decía también el doctor recién, el aumento de fallecidos aquí ha sido considerable, incluso algunos especialistas apelan al tema de que uno de los factores que puede estar ocasionando esto muy seguido es, por ejemplo, la altura de esta zona, algunas condiciones climatológicas, y hay un seguimiento completo respecto también a las áreas en cómo se está trabajando. Efectivamente, este es un hospital nuevo, donde solamente dos espacios iban a ser catalogados como COVID, y ahora ya hay cinco, ya se está viendo las ámbulas. Hay cinco áreas COVID en el hospital Carlos Cisterna, incluso algunos enfermos los están trasladando hasta Antofagasta, porque todos sabemos que también a nivel de la costa uno respira mucho mejor, que es lo que aquí le está costando a muchas personas, porque estamos en una altura considerable. Por tanto, hay un trabajo, hay un seguimiento, y entendemos también lo que nos dice el hospital. Hay una sobrecarga laboral bastante importante por la cantidad de enfermos que hay al día de hoy. Hasta el día de ayer teníamos cerca de 757, si es que no me equivoco bien en la cifra, 791, perdón. Y hasta ayer también 23 fallecidos confirmados. ¿Sabes qué, Catalina, tú haces alusión a algo que dijo el doctor Ugarte y la doctora Gema también, que me preocupa. La doctora Gema dijo, esto puede empezar a ocurrir, y el doctor Ugarte dijo, no es digno que esto ocurra. Por lo mismo, doctor, ¿nos vamos a empezar a acostumbrar, o ojalá nunca acostumbrar, pero empezar a ver cada vez situaciones más indignas de trato por la saturación? Lo que está ocurriendo es una gran saturación de los servicios hospitalarios de todo el país, y debería haber incluso un incremento de casos. También empieza a ocurrir que los funcionarios de la salud, una parte de ellos nos empezamos a enfermar, y desgraciadamente una parte también incluso enfermar grave y morir. Y el personal que está sano y que continúa trabajando, también se ve sobrepasado con la demanda sanitaria, y también se ve un poco agobiado emocionalmente. Es una sobrecarga que es diferente al comienzo de la pandemia, cuando llegaban los casos, uno los atendía, los recuperaba, se iban de alta, uno se alegraba de que se iban de alta, pero ahora están llegando pacientes que vienen de la comunidad ya muy enfermos, ya muy graves. Entonces, la posibilidad de sacarlo adelante se empieza a reducir y la gente se empieza a cansar. Ahora, cuando se multiplican las camas, ingresan los pacientes y no se rechazan, quedan dentro del hospital. Pero el personal dentro del hospital es el mismo que teníamos antes. Entonces, eso genera posibilidades de que en algún momento puedan ocurrir situaciones que desde luego hay que investigarlas y buscar la solución. Doctor, usted mismo mencionó que era importante tener un psicólogo también como parte de esta cama, porque no sé a usted qué le pasó con el video. Yo de verdad que el video me puse en el lugar del paciente que estaba al lado, en todo ese minuto como diciendo, me podría pasar a mí. Desde luego, ya es más que, o sea, si utilizamos una habitación de cuatro camas y hay tres personas, esas tres personas que pasan horas junto a una persona que horas antes estaba vivo, igual que ellos, te imaginas la angustia, o sea, decir esto me puede pasar a mí. Entonces, no es bueno que ocurra, pero siendo una cosa muy dura, es parte de la realidad de una pandemia cuando ya golpea muy fuerte y obviamente hay que hacer la investigación y mejorar la forma de atención para que esto no vuelva a ocurrir. Pero son el tipo de cosas que ocurren en los márgenes de la epidemia. Cuando algo no funciona perfecto, ocurran cosas de este tipo. Gracias.